¡Pues, soldado! Así es, así es, así es, yo opino lo mismo que tú. Esa historia la verdad es que me conmuyó. ¡Pero si no le he dicho nada! ¡No le he dicho nada! Oh, es cierto, es cierto, tienes razón. ¡Sí, es cierto! Mi capitán tiene la razón. ¡Cállese usted! Tampoco le he estado hablando a usted, le he estado hablando a soldado. ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Ni, ñi, ñi, lo siento! ¡Ni, ñi, ñi, lo siento! ¡Soldado, escúcheme! Ahora sí, dime. Dímelo, bonita. Estamos de noche, yo estoy con mi pijama y yo quiero defender al pueblo de muchos monstruos. Todavía eres una bebé. ¡Dame tu arma! Todavía eres muy pequeña para eso. ¡No, no, no, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puede! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo darte mi pistola! ¡Dame tu pistola! ¡Eh, soldado! ¡No! ¡Tengo una pistola para bonita! ¡Dime, dime! ¿De dónde estás? ¡Dame tu pistola! ¡No puedo agarrar tu pistola! ¡Eh, hola! ¡Dame tu pistola! Te podría dar mi pistola, pero... pero no, no puedo. Me caes mal. Y tú también. ¿Qué? Y te voy a acosar con mi mamá. Pero... Soy el capitán. Tu mamá no puede hacerme nada. Sí puede, sí puede. Ella puede hacer... No puede. Puede hacerte muchas cosas. ¡Te puede hacer desaparecer! ¡Hola! ¿En serio? Yo también. Oh, que venga y me desaparezca, por favor. Yo también puedo hacerte desaparecer. A ver, desaparéceme, niña. Desaparéceme. Yo le advertí... ¡No! ¡Cállese! ¡No, no! ¡Te voy a sacar! ¡No, no, no! ¡Tú no quisiste dejarme! ¡No me quisiste dejar! ¡No quisiste que yo pudiera defender el pueblo de los monstruos! ¡No me quisiste dar un arma! Bueno, ya. Ahí estás. Hola. Gracias por sacarme. Estaba haciendo mucho frío allá. Eres malo. Malo, malo, malo. Soy muy bueno. Nosotros protegemos el pueblo. No. Eres malo, 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 malo. No quisiste ayudarme. ¡Soldado mayor! ¿Quién está hablando? ¿Tú? Yo aquí, aquí. Sí, hola. ¿Qué quieres? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Es que lo que pasa es que estaba pasando... Adiós. Bueno. Bueno, me voy porque me aburriste. No me quisiste ayudar. Sí. Y te voy a acosar con mi mamá. Ay, volvó. No me... Soldado, ya deja de poder. No vemos. Nos vemos. Adiós. No vemos. Eh, soldado, no me quiso dar un arma, chicos, porque yo quería defender al pueblo de los malos y entonces yo iba a hacer pum, pum, pum. ¡Pum, pum! Y no me quiso dar un arma porque dicen que los niños no pueden. Entonces es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ay, no tengo que ir a casa de... Digo que ir a casa de Timmy porque si se dan cuenta es de noche y tengo mi pijama y debo ir a casa de Timmy porque había quedado en que íbamos a ver películas de terror, íbamos a ver... Eh, eh, íbamos a contar historias e íbamos a hacer muchas cosas y pues me estoy haciendo tarde porque me entretuve con el soldado ahí tonto. No me quiso ayudar. Así que me voy a ver a Timmy. Ta, 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 ta. Ay. Ay. Hay un pez afuera del lago. Ay, las rusas. ¿Quién hizo esto? Esto fue Timmy, de seguro que fue Timmy. ¡Timmy! ¡Abre la puerta! ¡Timmy! ¡No se puede abrir! ¡Abre la puerta! ¡No se puede abrir, Timmy! ¡Ese! ¡Ese es abierta! ¡Te tengo una sorpresa allá! ¡Abre! ¡Ajá! Pero si estás acá. Has llegado... Has llegado un poco tarde. Ya me vi tres películas con Capitán Foquita y tú por allá con tus nuevos amigos. Eres un mentiroso, mentiroso, porque yo no me he demorado tanto. ¡Lo vi todo a mi ventana! Yo no me he demorado tanto, tanto, tanto. Mira, Foquita ya puede caminar. Por fin. Hola, Foquita. No le puedo... No habla, Morita, es un muñeco. No, es imposible. ¡No te puedo negar! No, porque es un muñeco. Y no te lo voy a negar. ¿Has escuchado esa canción? No te lo voy a negar. Oye, Timmy. Morita, ¿es una piscina? ¿Esto cómo puede ser una piscina si está...? Es una piscina, Morita. Está muy pequeña, Timmy. Esto no puede ser una piscina. Morita, es para mí. Sí, pues, ¿cómo quieres algo grande? Porque te voy a hacer una más grande. Así, mira. Así. No, Morita, no me gusta hablar de algo en lo grande, por favor. Te quitamos esto, te quitamos... Ay, te quitamos esto. No, Morita, por favor. Eso que lo hagan los arquitectos, por favor. Te duele la manito y yo no quiero que te duele la mano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tonto. Mira, mira, cómo quita están andando. ¿A dónde vas? ¿Qué hay acá? Dime. ¿Qué hay acá? No, 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 Morita. No me quieres, porque yo también te quiero mucho. Yo te quiero más que tú a mí. El amor que yo siento hacia ti no lo tiene nadie. Pero no entres acá, Morita, por favor. Por favor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, sí, ven. Te voy a presentar un lugar. Ven, ven. ¡Hola, tío Zamila! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien aquí. Hola, tío Zamila. ¿Qué haces aquí? ¡Hola, papá! Yo iba a tener una piñamada sola con mi mejor amigo y tú estás acá. No puedes estar observándonos. ¿Ah? Que no puedes estar observándonos porque vamos a ver películas de terror. ¡Ah, es verdad, papá! Vamos a ver películas de terror. No, no se preocupen. Yo ahorita estoy esperando a Leon que vamos a salir a una cena romántica. ¡Oye, Timmy! ¡Ah, dime! ¿Dónde está tu televisor? Yo tenía una aquí, pero era por la intro. No sé qué pasó. Voy a poco a dar una aquí, Morita. Sí, deberías, deberías. Mira, quitamos esto de acá. ¡Mi papá es pobre! No le casi, pero... Ahí está. Ahí. Ahí, ¿dónde pongo esto? Aquí. ¡Dime! 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 Hay algo muy... Hay algo... O mi papá no se está escuchando. Ven, 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 ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ¿tú has modificado tu casa? ¿Por alguna razón? No, no he modificado mi casa. ¿Por qué? ¿Tu casa hace cuánto no la visitas? Pues, me fui de casa un rato porque le dije a mi mamá que iba a venir a... ¿Un rato? Me iba a venir a... ¡Solo un rato! Me iba contigo. Y luego me fui a ver a los soldados porque no me querían a llegar. Y luego vine hacia ti. Y ahí... Es que, Morita, tu casa se llena de telarañas. Bastante, la verdad. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué? Se puede ver desde acá. ¿Dónde? A ver. Desde acá lo veo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Morita! Mi papá no regaña. Se tiene telarañas. Ay, sí, es cierto. ¡Pasa! ¿Pero qué? ¡Muyas en la calle! Mira, se está moviendo. Es verdad, Foquita tiene movimiento. Oye, Morita, ¿y si vamos a investigar? Pero, ¿y si tu papá se enoja? Eh, no creo. El de pequeño era peor que yo, Morita, ¿no? Espera. ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¡Ah, bueno, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero corre, que te quedo, vea! ¡Corre, Timmy, Timmy! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡No quiero que no hay pecado! ¡Ah, no! ¡Ya, ya me desahogué! ¡Tápate, tápate! ¡Corre, corre, corre! ¡Tápate, tápate! ¿Y dónde está Foquita? ¿Dónde está Foquita? Se quedó, es un soldado perdido ¡Un soldado caído, Timmy! ¡Un soldado perdido! ¡No, ven, qué! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tápate acá! ¡Uno, Morita, Morita! Ha sonido algo muy raro por acá ¡Mira, acá esa Foquita! Sí, sí, tápate, tápate Que no te veo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tápate, tápate! ¡Escóndate, escóndate! Estoy aquí, aquí, aquí ¿Dónde estás, Morita? Timmy, te pedí ¡No te veo! ¡Te pedí, Timmy! ¿Dónde estás? ¡Corre, corre! ¡Sí, corre, corre, corre! Aquí ¡Escóndate! ¿Dónde vamos, dónde vamos? Entré ¡Escóndanos, escóndanos! No, ya, aquí no nos ve Aquí no nos ve Mi papá sí, vamos ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Madre, Dios! ¡Hola, Morita! ¿Qué le pasó? Algo me dice Algo me dice que ahí no viven personas Ahí viven vampiros, Morita Tiene muchas telarañas ¿Cuándo pasó esto, Timmy? Pues tú, que no, no, no la haces saciado a tu casa Nunca la limpias ¡Claro que sí! Y yo y mi mamá lo hemos limpiado ¡No! No, tú eres muy cochina, Morita Está lloviendo, Timmy Timmy, me estoy mojando ¡Timmy! ¡Yo no! ¡No te preocupes, Morita No te mojes, no te mojes Ven No llores, Morita No estás llorando ¡Mira! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Tapa, Pan, Timmy! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Por qué siempre me pegas, Morita? Tú no, no, acá ¿Por qué abrí la puerta? Ábrela tú ¡Ahí está! ¡Hola, Líos! ¡Dentos! ¡Hola, niños! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mira! ¿Qué hicieron? ¡Hola! ¡Esta es nuestra casa! Somos nuevos en el pueblo Somos vampiros ¡Hola! ¿Son vampiros? ¿Y esa chica? ¿Y tú? ¡Debe hablar como una vampira! ¿Tú quién eres? ¿Y tú eres vampira? ¿Es verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No habla, es tímida ¡Ah! ¡Ah! Es que, es que creo que Es que creo que le va a salir la voz La voz como yo, sí Yo, 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 yo me llamo Yo me llamo Claudia ¡Hola! ¡Sofía! ¡Qué, Sofía! ¿Cómo? ¡Se llama Claudia, sordo! ¡Ah, Claudia! ¡Yo te entendí, Sofía! ¡Te lo juro! ¡Es mi novia! Soy Claudia ¡Yo soy tu novia! ¡Yo soy tu novia! ¡Es mi novia! ¡No, soy tu novia! ¡No, somos hermanas! ¡Es mi novia! ¡Qué amor! ¡Ah, sí, somos hermanas! ¡No mentiras, somos hermanas! ¡No, mentiras, somos novias! ¡Somos novias! ¡Es verdad! ¡Opino lo mismo! ¡Hola, amorita! ¡Como nosotros dos! ¡Que somos hermanos! ¡Somos amigos! ¡Somos mejores amigos! ¡Hermanos nuevos! ¡Tranquilo, por favor! ¡Ay! ¡Pero somos como hermanos! ¡No, y todos tenemos la misma sangre! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Eh, niñoras! ¿Saben quiénes somos y dónde están? ¡En mi casa! ¡Es la casa de Hotel Transilvania! ¡¿Qué?! ¡Hotel Transilvania! ¡Es la casa de Hotel Transilvania! ¡Uy, amorita! ¡Oye, Timmy! ¡Pero ya se hizo muy tarde! ¡Y afuera hay muchos monstruos! ¡Es verdad! ¡Espera, espera! ¡Creo que nos va a decir algo el señor! ¡Eh, eh! Escuchen esto. Para poder quedarse en esta casa, tienen que tener la ropa de Hotel Transilvania. Si no, no pueden quedarse a dormir. ¡Oh! ¿Desde cuándo fue? ¡Ni idea! ¡No, yo no quiero comer mi ropa, señor! ¡No, yo tampoco, señor! ¿Qué has comido usted? ¡Es feo, tonto! ¡No, pero no pueden dejar descansar aquí un rato! ¡Eh, sí, sí! ¡Descansen un rato! ¡Lo único es que no me voy a mover de acá! ¡Pero descansen! ¡Ah, gracias, señor! ¡Uh, lo bonito! ¡Ah! ¡Estoy muy cansada, Timmy! ¡He hecho muchas cosas! ¡Yo también! ¡Vamos a dormir! ¡Eh, sí! ¡Estar en la casa de Hotel Transilvania es muy bonito, morita! ¡Estás parado, Timmy! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí está, morita! ¡Ah! ¡Eh, no tienes pecueca, morita! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Timmy! ¡Timmy, Timmy, Timmy! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, ole, 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 ole! ¿Qué! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Timmy! 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 ¡No me lo creo, no me lo creo, ahorita! Ya está tarde. ¡Timi! ¡Nos van a castigar! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Corrhea, corre, corre! ¡Hasta luego! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! No, pero es tuyo Porque es tu casa, no es mi casa No es que estoy en trancefania ¡Corre, corre! ¡Me fugaste! ¡Entramos por la parte de atrás! ¡Por la parte de atrás de la casa, morita! ¡Corre, corre! Ah, bueno, por la parte de adelante también podemos entrar ¡Vamos, vamos, vamos! Hagamos como si subiésemos todo el rato acá No pasó nada, cierra la puerta ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Descidieron la puerta! ¡No, no, no, no! ¡Vete, fruquita! ¡No, no, no! ¡No, no descubrirá, no descubrirá! ¡No, no, no, no!